Cristina Fernández de Kirchner aseguró hoy que es el aumento más grande desde que se sancionó la ley de movilidad jubilatoria. Tras asegurar que la inversión anual en el sistema previsional no es un gasto, dijo que no hay recurso e inversión mayor en el presupuesto que la aplicada a los jubilados. Así lo informó el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, durante una teleconferencia con la presidenta para inaugurar formalmente los nuevos trenes del ramal José León Suárez. Según los peritos que trabajaron en el departamento de Alberto Nisman, las muestras corresponden de modo categórico al fiscal fallecido, según informó esta tarde la fiscal Viviana Fein. Los defensores Nicolás Tagliafico y Gustavo Toledo quedaron a un paso de incorporarse a Independiente luego del acuerdo entre el club de Avellaneda y Banfield, dueño de sus respectivos pases. La movilización en Madrid busca escenificar el compromiso de la ciudadanía española con el cambio político y avisar al gobierno conservador de Mariano Rajoy y a las élites que lo apoyan, que sus días en el poder están contados.